Conozco bien sobre la historia de la educación en México. Todo esto que se viene hablando de la nueva escuela mexicana es lo mismo que Rafael Ramírez en su tiempo, cuando se creó la Escuela Rural Mexicana, señalaba que la escuela debía ser el centro, la escuela el centro de atención de la comunidad, en donde se enseñaban manualidades, en donde se enseñaban actividades propias de la cocina, propias de la juventud, el deporte, se enseñaba apicultura, se enseñaba agricultura, se enseñaba, se enriquecía el conocimiento de la gente del campo para que no trabajara la tierra en monocultivo, sino que diferentes cultivos de acuerdo a la etapa y a la región se fueran enriqueciendo precisamente la producción. No, definitivamente la nueva escuela mexicana tiene mucho interés en la actualidad porque nos está haciendo recordar o nos está llevando a conocer más el país, sobre todo las etnias que existen en las diferentes regiones del país. Son muchas etnias y el lenguaje étnico de estos diferentes, los dialectos que debemos de conocerlos y al menos para comentarlos con los alumnos en las escuelas. Yo creo definitivamente que una de las transformaciones que nos deben de todavía empujar más hacia adelante es que en las regiones pluriétnicas como es Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, ahí los maestros deben ser bilingües porque debe atenderse a las comunidades para que estas se integren de una manera y para siempre en el desarrollo del país que se está llevando a cabo y el interés que tiene el actual presidente de la república por sacar adelante a México. Bueno, pues esta fue la información con el director de la escuela Ángela Peralta, José Guadalupe Rincón. Y recibió muy temprano al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordazcofe, en la jornada de apoyo Puro Sinaloa, que desde esta escuela en la colonia Flores Magón de Mazatlán se brindó a la comunidad de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Gracias.